Este es fin de semana, mi hijo salió al centro comercial El Trintal con unas compañeritas, salió a las 4 de la tarde en el centro comercial, él estuvo repartiendo con ellas ahí en el centro comercial. Ese tipo de 8 de la noche se disponía para la casa, ya era hora, él siempre llegaba a esa hora. Se metía por la ciudad de Cali y se fueron a comer una ensaladita de frutas con las niñas ya ahí, certito. Cuando el niño se metió con las compañeritas por una calle, le salieron 3 sujetos, los cuales uno de ellos le puso un revólver en el pecho a una de las niñas. Mi hijo básicamente, la niña le dijo que no, que ya no tenía ningún celular, le dijo a mi hijo el celular. Mi hijo automáticamente, yo a él le había dicho, papi, usted por un celular no se deje robar, no se deje matar, pásale ese celular, la vida vale mucho, el celular se consigue. Inclusive yo cuando le compré el celular al niño, porque él estudiaba virtual, yo le compré un seguro para evitar todo eso, esos inconvenientes. Mi hijo, según la niña, mi hijo le pasó un celular normal. Cuando le pasó un celular normal, la persona esta le metió el disparo de una sin pensarlo, le metió un disparo en el auto. Yo cobardemente me lo asesinó, me asesinó a mi hijo a él, y no, mi hijo quedó tiradito. Lo que cuenta la niña es que él cuando se iba se cayó, como le dijo, franquese, yo voy a estar bien, le dijo a la niña que estaba con él, a una de las niñas. Y la niña pues en ese, pero Miller, Miller, por favor, Miller, Miller, por favor, no. ¿Por qué no se vaya, no se vaya? La niña le hizo tantas cosas, era para que el niño no cerraba los ojitos. No, pero básicamente el niño cerró los ojitos para siempre, mano. Y acabaron con la vida y mi hijo, con los sueños de nuestra familia, mano. Un niño que tenía todo escuro por delante, hermano. Pero no, así es la inseguridad de este país. Estamos en un medio que la vida no vale nada. Esa es parte de la historia de vivo.